Alireza Firuja ha sido el campeón del San Luis Rapid and Blitz 2024 y aquello lo vimos en el video anterior, sin spoilers. Y acá te traigo una partida curiosísima de él en las últimas rondas del torneo este que ha ganado, y es enfrentando a Fabiano Caruana. Lo que verás es bizarro desde el principio hasta el final, y seguro no te querrás perder aquello. Pero prepárate para ver una partida insólita, pero antes de aquello, recuerda, cursos en otro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firuja con... ¡Caballo H3! La apertura a mar. Un bodrio, una basura, una apertura que no lucha por el centro, no desarrolla una pieza correctamente, absolutamente nada. Y esto fue dos o tres fechas o rondas antes de terminar el evento. Firuja troleando y con mucha confianza. El problema es que tiene enfrente a uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia del ajedrez, como lo es Fabiano Caruana. Bueno, este último, Caruana, responde con D5, Firuja G3, E5. Las negras, por supuesto, aprovechan de tomar control total del centro. D4, E por D4, Dama por D4, Caballo C6. Pues atacando a la dama con ganancia de tiempo, con desarrollo. Dama D1. Y acá vemos que la apertura de Firuja ha sido un bodrio total. Ha perdido tiempos con su dama, no tiene control del centro y, por si fuera poco, tiene un caballo al borde del tablero. ¡Un desastre! Pero un desastre intencional. Sigue esto con caballo F6, alfil G2, alfil C5. Mejor que esto era alfil F5 y luego de caballo F4 atacando al peón de D5. Ahora dama D7. ¡Buena jugada! Entregando el peón de D5. Seguiría caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, dama por D5. Alfil por D5, caballo D4. Y acá está el punto. Las negras atacan al peón de C2 amenazando doblete a rey y torre. Alfil B3, alfil por C2, etc. Y las negras estarían ganando luego de alfil E3, caballo por B3, A por B3 y alfil por B3. Y las negras tendrían ventaja material, un peón de más y mejor estructura de peones. Pero bueno, alfil C5 lo he hecho por las negras, las blancas, caballo F4 atacando al peón de D5, D4 evitando que este peón caiga. Enroque, enroque, C4 tomando absoluto control de la casilla. Las negras vuelven a jugar una pieza ya desarrollada, lo cual es una imprecisión. Siempre es mejor jugar algo como alfil G4, desarrollando la última de las piezas menores de las negras. Pero, caballo E5 lo he hecho por las negras, caballo por A5, C6 atacando descubiertamente al caballo de A5 con la dama, B4 protegiéndolo, alfil B6, C5. Fíjate que si acá se jugaba caballo B3, entonces caballo por C4. Es por ello que las blancas han jugado aquí C5, sigue esto con alfil por A5, quebrándole las patas al caballo, B por A5, alfil F5. Las negras, en lugar de capturar un peón como el de A5, prefieren desarrollarse rápidamente. Alfil B2, G5, fuera caballo mugriento, dice Caruana, y ahora una jugada tremenda. Dama por D4, pero tremendamente mala. Firut ya comete un error de principiante, ya que se está dejando el caballo de F4. Increíble error por parte de un jugador del nivel de Firut ya. Acá, algo como caballo H3 o caballo D3, era lo normal, salvando al caballo amenazado de ser zampado por las negras, ¿verdad? Pero, dama por D4, tremendo error. Continúa Caruana con dama por D4, Firut ya alfil por D4, y ahora G por F4. ¡Listo! Las negras han ganado una pieza y con ello se define la partida, aunque Alireza sigue jugando. Como diría Don Chesu, con toda la indignidad, ¿verdad? Sigue jugando con material de menos. Sigue esto con G por F4, caballo E de 7, F3. No hay palabras para el juego de Firut ya. Esta jugada es horrible porque ahora su alfil de G2 queda encerrado. Quiere jugar E4 quizás, pero ahora las negras pueden capturar un peón gratis allí en E2. Realmente impresentable el juego del genio perraza en esta partida. Es un genio, sí, pero eso no quita que pueda tener partidas tan malas como estas. Sigue el juego con torre por E2, torre F de 1, caballo D5, alfil F1, torre C2. Y ante esto, Alireza Firut ya abandona la partida por las razones que ya he esgrimido. Pieza de menos limpia sin compensación alguna. Vergonzosa partida de Alireza Firut ya. El punto está en lo que dije al principio. Firut igualmente fue el campeón del evento y Caruana estuvo de la mitad de la tabla de posiciones hacia abajo. Y eso que Caruana había sido el campeón de este torneo en el año 2023. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.